La justicia del Distrito Federal anunció que ha desarticulado una banda que asaltaba camiones de carga. Para su captura fueron clave cámaras instaladas en los mismos camiones asaltados y aparatos de localización satelital en la mercancía robada. El Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó de la captura de cinco integrantes de una organización criminal relacionada hasta el momento con 24 averiguaciones previas por el delito de roba con violencia. A raíz de denuncias por robo con violencia a camiones repartidores de cigarros, dieron como resultado la detención inicial de tres sujetos que para evadir la acción de la justicia enfrentaron a balazos a elementos de la policía de investigación. El Procurador presentó estos videos. Son cámaras instaladas en el interior de los vehículos repartidores. Aquí se observa a Noé Hernández Hernández. Lleva oculta un arma de fuego. El delincuente se sube a la unidad y obliga al conductor a sentarse en el asiento del copiloto. Después estaciona el vehículo y con la ayuda de un cómplice saca el producto y lo mete en bolsas de plástico. La víctima es obligada a pasarse a la parte trasera del automóvil. En los demás videos se repite la misma operación. En este video el delincuente muestra su arma de fuego amenazando al conductor del vehículo. Este fin de semana, informó el Procurador, se implementó un operativo que terminó en una persecución y balacera. Fue a la altura de Coemanco donde los indiciados al verse descubiertos y lejos de atender las indicaciones de los policías de investigación, de detener su marcha, comenzaron a dispararles. Así quedaron los vehículos de la policía de investigación. Esta unidad presentaba varios disparos de arma de fuego. En el lugar, la policía detuvo a Fernando Sosa Mendoza, Noé Hernández Hernández y César Carrillo Vargas. El Procurador informó que como parte de esta investigación, se colocaron aparatos GPS en la mercancía robada, lo que permitió ubicar a los compradores. En este lugar se detuvo a los hermanos Juan Carlos y Manuel González Maya. Mario Torres, Noticieros Televisa.